Comenzamos el segundo bloque de Campeones News, nos vamos a trasladar a Alemania, más precisamente a Lausitz, ahí muy cerquita de la frontera con República Checa y Polonia, donde el Campeonato Mundial de Motocross MX1 se presentó para disputar la decimotercera fecha de la temporada, con victoria nuevamente para el líder del torneo, Cairoli. Así es, Clemente Sal en la primera manga y Cairoli en la segunda, y respetaron los segundos. En la primera fue segundo Cairoli y en la segunda fue segundo de Sal. Se lo repartieron entre ellos, viste, los chicos, deben llevar bien. Nos vemos, dale. Ya salió una nueva edición de One, la única revista de nivel Fórmula 1. One, un producto premium de Campeones. La noticia más relevante en la clase reina, la MX1 en Alemania, fue la tercera victoria de esta temporada de Clemente Salier en la primera carrera. Su triunfo fue gracias en parte a la caída de Gautier Paulin, cuando éste controlaba la manga. Paulin, ya lo veremos, se fue al suelo mientras lideraba y desafortunadamente se dio un fuerte golpe en la cabeza, por lo que perdió el conocimiento durante unos minutos y quedó inmóvil en el suelo. Rápidamente se lo trasladó a un hospital, donde se le diagnosticó un fuerte traumatismo y quedó en observación a la espera de saber si podrá participar este fin de semana en el Gran Premio de la República Checa. Un golpe que verdaderamente asusta. Con el accidente de Paulin y la victoria de de Salier, éste volvió a recuperar el segundo puesto del campeonato, lugar por el que pelean ambos, más el compañero de filas de Cairoli, Ken de Diker. Por cierto, el siciliano lo dio todo en las últimas vueltas para darle casa al piloto de Suzuki, pero sus esfuerzos fueron en vano. Ganó la primera manga Clemente Salier con Suzuki, segundo fue Antonio Cairoli a 24 segundos, tercero Tommy Shearle con Kawasaki, detrás de Diker y Strikbox, completando el Top 5. En la segunda carrera, Cairoli supo marcar el ritmo desde el inicio y ganó por demolición. De hecho, en algún momento hasta fue dos segundos más rápido que de Salier. Por vuelta, una diferencia verdaderamente aplastante. Lo cierto es que en la segunda manga, pilotos de la talla de Bobrijev y Nagl tuvieron que entrar en el pitlane en dos ocasiones para hidratarse y tirarse agua encima, pues a decir de muchos, el calor era inhumano. De hecho, el ruso dicen que comentó que estaba a punto de desfallecer. En definitiva, en esta segunda manga en Alemania, ganó Cairoli con la KTM, segundo fue Clemente Salier con la Suzuki a 19 segundos, tercero Ken de Diker, cuarto Tommy Shearle con Kawasaki, y quinto Kevin Strikbox. Así que Cairoli está cada vez más cerca de conseguir su quinto título mundial en la categoría MX1, y en Alemania consiguió su cuarta victoria consecutiva, a pesar de que finalmente empató en puntos con Clemente Salier en la suma de ambas mangas. La continuidad del Campeonato Mundial de Motocross es en República Checa, el 4 de agosto. Bien, esta es la revista One, que ya está hace una semana en todos los kioscos de Sudamérica, recordando a José Pepe Froilán González, y también les mostramos la era de la Fórmula 1 de los motores híbridos. Aquí está el motor Mercedes-Benz, una nota muy, pero muy interesante, haciendo de los motores que se vienen en la categoría máxima a nivel mundial. Y también no es tan fácil ganar en el Gran Premio de su país, ahí está la imagen de Ayrton Senna y del alemán Sebastian Vettel, que ganó hace 20 días el Gran Premio de su país. Todo esto en la revista One, que ya están todos los kioscos de Sudamérica. ¿Eso es su papá? ¿De nuevo? Sí. Bueno, nos ocupamos del NASCAR. Si bien la victoria parecía que quedaba en manos de Jimmy Johnson, no fue así. Fue para Ryan Newman. Exacto. Nos encanta tu nombre, junto con el de Ryan Hunter-Reay, está en el top 3 de nombres que me encantan. Así que muy bien para este muchacho, que tiene que hacer buena letra, porque se queda sin equipo para la temporada siguiente, para el 2014, no va a ser parte del Stewart Haas, así que tiene que hacer como buena letra y muy bien con ese triunfo lo está haciendo. Fue la victoria número 17 para Ryan Newman. Bien, les cuento que también, después del resumen del NASCAR, vamos a ver una carrera de camionetas. De las chatas, esto no sucedía del año 1970, porque estaban corriendo en la tierra. Así es. Esto se disputó en el circuito de Tony Stewart. Usted lo prestó, seguro, ¿no? En el circuito de Tony Stewart, ¿qué tal? En el circuitito. En Ohio, dale, nos vemos. Encendido Príncipe lo tiene todo. Encendido Príncipe, Moreno, Morón y General Rodríguez. Ryan Newman se impuso en Indianapolis en una emocionante carrera de la NASCAR Series. Lo escoltaron los dos hombres del Hendrick Motorsport, Jimmy Johnson y Casey Kane. Fíjense esto que no deja de ser una gran curiosidad. Un auto sin combustible y una camioneta de servicio empujándolo en la calle de boxes de Indianapolis. El nativo de Indiana, Newman, logró mantener su liderazgo desde la pole y pudo contener a Jimmy Johnson en las vueltas finales para ganar en la histórica pista de dos millas y media por primera vez. Además, esta fue la primera victoria de Newman en la temporada, quien no festejaba desde Martinsville en abril de 2012, es decir, desde hace 15 meses. Lo más increíble es que hace tres semanas Newman se enteró que se quedaba sin auto en la escudería Stewart, donde está desde hace cinco años, pero ahora evidentemente puede ofrecer sus servicios con un triunfo muy significativo. Finalmente le ganó a Johnson por dos segundos 66 centésimos, luego de que el cuatro veces ganador de esta carrera tuvo una parada en los pits demasiado larga que le costó la victoria. Casey Kane, el compañero de Johnson, entró en tercer lugar, seguido por Tony Stewart y Matt Kenseth. Dylan Hershoff, Gordon, Joey Logano, Juan Pablo Montoya y Kilbush ocuparon las restantes posiciones hasta el puesto 10. Tras 160 vueltas, ganó Newman encabezando el 1-2-3 de Chevrolet en Indianápolis. Johnson, con el segundo puesto, sigue adelante en el torneo. Más fren, pastillas para frenos en Argentina y el Mercosur. Miren bien estas imágenes porque son llamativas, espectaculares y poco comunes en los tiempos que corren. Es que luego de más de 40 años, la serie de camionetas de la NASCAR disputó una competencia en una pista de tierra compactada que ganó Austin Dillon. El vencedor de esta inusual carrera lideró en 63 de las 153 vueltas disputadas en este escenario de Ohio. La competencia en la pista de tierra tuvo tres segmentos con 60, 50 y 40 vueltas respectivamente. Larson fue el ganador del primer tramo punteando en los últimos 22 giros. En el segundo segmento, Dillon fue el vencedor ante Larson, que se complicó con el tránsito de los rezagados. Y así Dillon llegó adelante de Cale Rarson y Ryan Newman a la definición del último tramo luego de la neutralización por suciedad en la pista y el relanzamiento quedó para las últimas cinco vueltas. Larson y Newman se tocaron reiteradamente en la lucha por el segundo lugar y nuevamente se neutralizó la definición restando tres giros, instancia que no trajo novedades. Joey Kutler finalizó cuarto y Brendan Gaugan quinto, mientras que el líder del campeonato de la Camping Track Series, Matt Crafton, terminó octavo y el actual campeón, Jace Busser, fue decimonoveno. Llamativas, impresionantes las imágenes de las camionetas corriendo en la tierra. El español Marc Coma amplió su ventaja de la categoría motos del Rally dos Hortoes en Brasil, quinta prueba del campeonato del mundo de cross country. Estas son imágenes del inicio de esta competencia que estará culminando el próximo sábado 3, después de recorrer muchos kilómetros en territorio brasileño. Coma aumentó en más de dos minutos su margen con respecto al segundo clasificado, que ahora es el portugués Paulo Goncalves, ganador de la etapa del lunes, en tanto en el tercer puesto está el francés Cyril Desprez, que debuta con Yamaha. La carrera ya transcurre en el estado brasileño de Tocantin, sobre caminos rápidos, pero con mucho polvo, poco agarre y poca visibilidad. La etapa de este martes tendrá por delante 425 kilómetros, 355 de los cuales serán de velocidad. En autos, Peter Hansel no tuvo problemas para imponer su ritmo, y alcanzar el lunes una nueva victoria que lo consolida como líder en la general, después de vencer en todas las etapas con el mini. Finalmente, en los cuatriciclos, se sostiene intratable el polaco Rafa Zonic, que parece dispuesto a dejar poco para sus rivales. Aquí hay presencia argentina, con el cordobés Daniel Mazzucco, que logró finalizar octavo en el parcial del lunes, en tanto que pudo terminar, pero muy retrasado, el sureño Pablo Copetti, que ocupa la undécima posición. Peter Hansel, Colbert, Cardoso, son los tres punteros en la categoría de autos, Coma, Goncalves y Desprez, los tres que comandan entre las motos, y Rafa Zonic, escoltado por Medeiros y Najas, quienes encabezan en la categoría de cuatriciclos esta competencia que cuenta con un gran número de participantes y también unos cuantos camiones corriendo. Rally dos Certoes, en Brasil, fecha válida por el Campeonato Mundial de Cross Country, con varias de las figuras, que en el mes de enero estarán corriendo el Dakar 2014, en territorio argentino, boliviano y chileno.